Contanos. Correcto, así es. Y si les parece, también compartimos la palabra en este caso del padre Ignacio D'Aminato, aquí de la parroquia San Roque, que ya lo hubo con nosotros también sobre la inauguración de lo que será el primer escenario en esta ciudad. Estamos hablando justamente aquí en la parroquia San Roque. Y si les parece, escuchemos su palabra. Dale, lo compartimos. Una alegría poder este ya haberlo terminado. Es un esfuerzo muy grande que hizo la comunidad para crear este cinerario, que es un lugar donde se depositan los restos mortales que han sido cinerados de nuestros fieles difuntos. Y es hermoso saber que, bueno, en un lugar sagrado estarán para siempre y que ahí tenemos la posibilidad de una vinculación a través de la oración y ofrecer la santa misa siempre por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. El segundo cinerario parroquial que se hace en la diócesis, el primero tuve la gracia de poder hacerlo en la parroquia de la Iglesia Matriz, la parroquia de la Mercén, Villa Mercedes. Y también, felizmente, el padre Andrés Puertas hace también su cinerario, que lo va a inaugurar también esta semana, en el Trapiche. Así que otro lugar más también para poder vincularnos allí y poder así vivir nuestro duelo de un modo cristiano, sabiendo que, bueno, los restos mortales de nuestros seres queridos son sepultados en un lugar sagrado para que oremos por ellos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son, bueno, se debe solicitar una inscripción? ¿Cómo es el trámite para las personas? Cuando han hecho primero la cineración del cuerpo, luego se acercan a la parroquia con la autorización que se les ha dado, porque hay casos de muertes dudosas donde no se les autoriza la cineración del cuerpo de nuestros difuntos, y trayendo los datos, se acercan para convenir el día en el que celebramos la misa, con las cenizas ahí presentes, junto al altar, y luego hacer el depósito en el cinerario. Las personas, algunos convienen en colaborar por única vez si lo quieren hacer, pero bueno, eso es a perpetuidad y con nuestro compromiso de rezar siempre por eso. Padre, ¿cómo se de alguna manera se manifiesta ante los fieles teniendo en cuenta, bueno, esta contradicción de cinerar o no un cuerpo a la hora, bueno, justamente de la muerte de una persona? En otro momento, cuando se hacía la cineración de un cuerpo por desprecio al cuerpo humano o por negación de la vida eterna, la Iglesia evidentemente no aprobaba en absoluto esta práctica, porque incluso desconocía la dignidad del cuerpo humano. En este momento no se hace con esa motivación, se hace porque, bueno, hay dificultades para sepultar, personas que se trasladan, familias enteras que se trasladan a otro lugar y no pueden, quieren llevar también y trasladar a sus pueblos los restos mortales de sus seres queridos por cuestiones de espacio. Simplemente es la aceleración de un proceso natural, por eso hoy la Iglesia lo aprueba siempre y cuando, como cristianos, seamos sepultados, por eso insisto en que no haya que, no sé, esta idea por ahí de derramar las cenizas en lugares abiertos, parques, ríos, no es una costumbre ni siquiera sana o ecológica, ¿no? Pero lo ideal es hacerlo así en un lugar sagrado donde en la sepultura esperamos nuestra resurrección, así lo hacemos los cristianos. Padre, ¿a partir de cuándo la gente va a poder venir a la parroquia con las cenizas? Bien, nuestro obispo va a bendecir este cinerario este lunes, lunes primero, Solemnidad de Todos los Santos, un día muy lindo, a las 19 horas, los invito a todos los que quieran participar aquí en la parroquia San Roque. Y a partir del día 2, conmemoración de todos los fieles difuntos, de hecho, ya tenemos un pequeño columbario, columbario sería el lugar donde en un cofrecito se colocan las cenizas, está en espera de poder ser colocados ahora en el cinerario, por eso son convocadas las familias este 2 de noviembre, muchas de ellas para poder hacer el depósito de las cenizas ya en el lugar definitivo, a partir entonces de este 2 de noviembre. ¿Tienen alguna capacidad límite? Después de la pregunta, ¿no? No, 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 el lugar que se ha previsto es bastante amplio para que, bueno, sean muchísimas las personas que puedan allí y los restos mortales ser depositados. Bien, hasta allí, Fer, la palabra del padre Ignacio Daminato desde la...